Bienvenidos, estamos en el parque nacional nuevamente, venimos a hacer un reto, vamos a aventarnos de la tirolesa Yo nunca lo he hecho, así es de que ando medio, un poco acá, medio sacado de onda, pero espero superar el reto así es de que acompáñenme Y sean bienvenidos a otro video Amigos, venimos caminando aquí sobre uno de los caminos empedrados que están dentro del parque Vamos a nuestro reto, que es aventarnos de la tirolesa, vamos a superar ese reto que tengo, que nunca lo he hecho, así es de que esperemos que todo salga bien Así es que acompáñenme, ya ven un poco cansado porque venimos por todos los caminitos y todo está empedrado Así es que está todo muy padre, la naturaleza Listo los boletos con la tirolesa, el reto del huerejo, supera el miedo a la tirolesa Cuántos años tiene la tirolesa? Tiene, se cerró por un tiempo, se cerró más o menos como medio año, pero si no se hubiera cerrado así Ajá, si no se hubiera cerrado así, tendría unos 4 años aquí funcionando Sí, antes estaba más grande, antes este, era esto, era un puente colgante y se continuaba una tirolesa más allá Ah, y ahorita nomás está funcionando esta Sí, funciona esta, sí Gracias ¿Lista para la tirolesa? Sí Listo para la tirolesa, vámonos ¡Suscríbete al canal! Inicia el reto, vamos a poner ya el arnés ¡Para la tirolesa! ¡Suscríbete al canal! Es la primera vez que me voy a meter Es que, la verdad que no salgo de un caballón gritando No, grítame bien para no volvarnos ¡Qué mierda! ¿Dónde se pasa a hacer? ¡Sí, estoy listo! ¡Aparde, dale! ¡Aparde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!